Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 19 de junio del 2023 Música El Dorado Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Noche Noche La Fantástica Noche Noche El Samán Noche Noche Música La Antioqueñita La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día 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 Noche Pick Tree Día Noche Pick Four Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.